Hola, soy Daniel Galindo de la empresa AudioServer y en este vídeo os quería explicar la característica de las pizarras Promician con tecnología electromagnética llamada doble entrada. La serie 300 y la serie 500 vienen con dos tipos de lápices distintos, lo que nos permitirá poder trabajar simultáneamente pero haciendo cosas distintas un lápiz y el otro. Si no programamos la doble entrada, como sería este caso, los dos lápices reaccionarán a lo que tengamos elegido en el menú de la derecha. Si conmutamos la pizarra en doble entrada, lo que ocurrirá es que un lápiz obedecerá a la instrucción programada en la izquierda y el otro a la derecha. Y podemos trabajar simultáneamente en cualquier zona de la pizarra interactiva, como veis aquí. Algunas prácticas, como por ejemplo esta, que fomentan el trabajo en equipo, necesitan que la pizarra tenga doble entrada para poder funcionar de esta manera. Es decir, un alumno busca una palabra en inglés, como veis, mientras el otro busca su traducción al castellano. En este caso sería queso. Podemos tener el trabajo simultáneo porque tenemos la doble entrada real. Gracias. 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 Gracias.